RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos con nuestra entrevista central, agradecemos a esta hora a la señora Lorena Sandoval, empresaria, es presidente de la Cámara de Comercio y la producción de Cajamarca. Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Gracias a ustedes, estimado Lizardo. Muchas gracias por este espacio que nos dan para poder compartir nuestras opiniones. Sí, y bien, lamentablemente en estos últimos tiempos, estas denuncias de corrupción, de malversación de fondos, son constantes, ¿no? Y se presentan cada fin de semana en los programas periodísticos y nos enteramos, pues, lamentablemente, de muchos casos inadecuados que están cometiendo diversas autoridades. La corrupción y esta inestabilidad política, ¿cómo afectan las inversiones y la confianza en nuestro país, señora Sandoval? En realidad, la afectan muchísimo, ¿no? Vimos en la anterior encuesta de Ipsos, creo, que ya la confianza del ciudadano de a pie y del empresariado había caído un 30%, creo, y que la percepción del ciudadano de que hay corrupción tanto en el ejecutivo como en el legislativo e incluso en el sector empresarial está en índices mayores al 80%, ¿no? Entonces, todos sabemos que la base del desarrollo de una institución, de un país, de una familia, de una relación está en la confianza y, lamentablemente, en nuestro país lo que hemos perdido es la confianza. Eso finalmente hace que las familias ahorren lo poco que pueden ahorrar, no basten si es que no es totalmente necesario y, obviamente, el empresariado también comienza como que en una segunda ola de pánico, vi temprano en las noticias de que han habido otra vez como que hubo una migración de fondos mutuos a cuentas de corto plazo en el sistema financiero y eso significa que la gente ya no confía a largo plazo en el país, ¿no? Ya los fondos mutuos, esa seguridad de que si yo tenía mi plata en el banco ahí va a estar bien y yo puedo seguir trabajando se está terminando de perder y eso es peligrosísimo, ¿no? Es peligroso para la estabilidad del país. Y sobre todo, si es que este tipo de denuncias se ven envueltas precisamente en los allegados a un presidente de la república, ¿no? Que vemos constantemente, él incluso en una presentación que tuvo en CAE, él cuando se comunicó con los empresarios asistentes a este importante evento, habló de la corrupción, que nosotros teníamos un país incluso para exportar corruptos pero lamentablemente es otra realidad la que estamos viviendo porque vemos muchos casos de denuncias de allegados al presidente, familiares y autoridades que han trabajado con él. Y mira, yo desde Cajamarca, lo repito, en diversas oportunidades, ¿no? Yo en algún momento me reuní con el presidente, nos reunimos a partir de una gestión de Perú Cámara y le creímos. Y lo único que yo le pedí en esa reunión era que dejara bien el nombre de los tajamarquinos, ¿no? Que finalmente no... porque uno puede de alguna manera tener mucho desconocimiento en temas de gestión pública, en temas económicos, pero no puede entrar a desmantelar el Estado, no puede entrar a robar, de alguna manera a incentivar a que sus familiares, a que sus allegados tengan malas prácticas, en donde se aprovechan de su posición para lograr beneficios personales, ¿no? Yo he tenido diferentes discusiones con algunos amigos conocidos y decían, pero bueno, son sus familiares, no son Castillo, ¿no? La reflexión que uno tiene que hacer es si Castillo no estuviese en la posición en la que está, estas personas hubiesen tenido el acceso a todos estos mecanismos del Estado para poder hacer lo que están haciendo, yo creo que no, ¿no? Y por último, cuando uno no tiene nada que temer, enfrenta la justicia, ¿no? Es difícil, es complicado, hace falta valor definitivamente, pero lo enfrenta. Y desde Cajamarca yo quiero decir que los cajamarquinos no somos así, ¿no? Es muy triste que a donde vayamos todo el mundo nos esté asociando con procesos de corrupción, con malas prácticas y que tengamos que estar todo el tiempo diciendo, oye, en Cajamarca esto no es lo regular, esto no es lo normal. Los cajamarquinos tenemos valores y sabemos respetar, no solamente respetar a nuestros vecinos, a nuestras comunidades, sino también somos gente muy trabajadora, ¿no? Entonces, es muy penoso lo que está pasando. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención, yo casi no veo noticias, pero encendí ayer el noticiero, escuchar al señor Jamir Villaverde diciendo de que las empresas por las que él habló han ganado de manera lícita o formal las licitaciones porque han tenido un precio menor que el de las otras empresas, ¿no? Y le engañan a la población porque todos sabemos de que esa diferencia de precios fueron céntimos y que se debió básicamente, por lo que escuchamos en las noticias, a que, digamos, ellos tuvieron acceso a los precios de la competencia, o peor, eran todas empresas de propiedad de un mismo grupo, que simplemente una ofreció menos que la otra, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Hemos llegado al punto de que la gente vaya a una comisaría a hacer un plantón para defender a una persona que es un delincuente, ¿no? El señor Jamir Villaverde decía, yo he sido el elegido, ¿no? A mí la vida me ha mandado justamente para este momento y es muy triste que estemos en una posición en que una persona que ha tenido diferentes problemas con la justicia ahora esté siendo mirada como una especie de salvador, ¿no? Así es. Es muy triste, realmente. Ese es muy cierto, señor Sandoval, porque hay que reconocer y hay que dejar en claro que, si bien es cierto, el señor está colaborando con la justicia, dando algunos datos, por algo es colaborador eficaz, pero eso no le quita todos los actos irregulares, corruptos que él ha cometido. Él es un delincuente porque está siendo incluso procesado al respecto. Ahora, ¿cómo salir de este entrampamiento? Porque la última encuesta que se ha dado a conocer da un 74% de desaprobación al presidente de la República y al Congreso un 79%, ¿no? Entonces, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, pues, no tienen la aprobación por sus mismas actuaciones del pueblo. ¿Cómo salir de esta crisis, señor Sandoval? ¿Usted está de acuerdo con un adelanto de las elecciones? ¿Cuál es su posición al respecto? Yo estoy de acuerdo con que haya un adelanto de elecciones, pero lo hemos discutido en diferentes espacios. Creo que es también de suma importancia empujar una reforma total del sistema político, ¿no? Necesitamos, todos como sociedad civil, hacer un reclamo para que los partidos políticos realmente cumplan con que hayan elecciones primarias, transparentes, donde todos, el poblador de a pie, donde usted y yo, podamos ir y dar nuestro voto y apoyar después de haber hecho las investigaciones del caso, a los candidatos que puedan, digamos, demostrar mayor probidad, mayor conocimiento y que de alguna manera demuestren que sus valores son iguales a los nuestros, ¿no? Que se penalice el hecho de que los dueños de los partidos tengan también antecedentes penales, judiciales, problemas con la justicia, que tengan de alguna manera también intereses subalternos. Eso tiene que, de alguna manera, empujarse, porque de lo contrario vamos a estar, creo que ese es el temor de la población de que podemos ir de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Ya nos pasó antes con el presidente Vizcarra, que apoyamos muchos, incluso salimos a las calles en algunos momentos del proceso y finalmente los resultados fueron peores, la cura fue peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, si no existe un tratamiento adecuado y si nosotros como sociedad no impulsamos que haya una reforma del sistema político, vamos a estar todo el tiempo caminando en círculos y volviendo siempre al inicio. Lo más triste es que son las personas de menos recursos las que sufren las peores consecuencias, ¿no? Yo ayer salí con mi familia, conversé con un pequeño empresario que tiene un restaurante pequeño en Cajamarca y me decía, bueno señora, yo voy a cerrar mi negocio. Yo ya no puedo con el alquiler, es cierto, la gente viene, pero el aceite está muy caro, los insumos están muy caros, las personas ya no pueden gastar, voy a cerrar mi restaurante, ¿no? Entonces, son las personas de menos recursos las que realmente están y van a sufrir las peores consecuencias de toda esta crisis y tenemos que ser conscientes como sociedad de que tenemos que organizarnos para que esto acabe de una vez. Una situación muy difícil que se vive en todo el país. Y finalmente, señora Sandoval, ya estamos prácticamente casi dos meses ya de las elecciones para el gobierno regional y municipales. En Cajamarca, ¿qué agenda mínima se debe exigir a estos candidatos? En Cajamarca, en el tema del gobierno regional, es un punto que lo hemos tratado en diferentes entrevistas, nosotros necesitamos agua, pero no necesitamos candidatos que vengan con el discurso vacío de agua para todos, no necesitamos infraestructura hídrica, alguien que realmente venga con un equipo técnico y haga el análisis de dónde pueden ser los represamientos con una visión técnica, porque en Cajamarca hay lluvia abundante, pero todo el agua se pierde y cuando hay sequía, nuestros compañeros agricultores, que normalmente son personas o familias que viven en situación de pobreza, inicia la época de sequía y van a una situación de extrema pobreza. Sus animales no tienen pasto, ellos mismos sin agua no pueden cosechar tal y cual deberían hacerlo, entonces pasan a una situación de pobreza extrema. Ese es un tema principal, yo creo que otro tema que lo hemos conversado muchísimas veces también es la situación del sistema de transporte, las vías, de alguna manera que haya un plan de desarrollo para toda la ciudad y que pueda centrar la ciudad y la región en cómo construimos infraestructura, carreteras para que puedan acercar a los productores a las ciudades y el costo del transporte sea menos, ahora tenemos ya un problema grave con el combustible y eso encarece muchísimo más el tema del costo de los bienes que se transportan de un lugar al otro, pero nosotros sin infraestructura terrestre, sin aeropuertos, nosotros sufrimos muchísimo más desde las regiones, ¿no? Entonces, son dos puntos básicos que yo creo que un candidato a la alcaldía o a la región de Cajamarca que se enfoque en esos dos puntos principalmente, además obviamente de abordar el tema de la salud y de la educación que son transversales y que los necesitamos para siempre, le harían muchísimo bien a nuestra región. Así es, y que cumplan, pues no, si es que no quede todo en el papel, que haya candidatos y una cuestión también muy importante es que se trabaje con honestidad y sin corrupción. Muchas gracias, señora Lorena Sandoval, por este contacto aquí en nuestro programa de RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.